Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia tiene el arma para destruir la gran ventaja estratégica del ejército ucraniano. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso acaba de declarar que si se usan en el conflicto de Ucrania, el ejército ruso podría destruir satélites occidentales con justificación. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia ha advertido con la destrucción de satélites occidentales y Cube los utiliza para remeter al ejército ruso, algo que podría ser una posibilidad real o un nuevo esfuerzo para amedrentar a Occidente, en especial a Elon Musk y su compañía SpaceX. La agencia de noticias rusa afirma que el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Moscú ha declarado que los satélites pueden ser un objetivo legítimo para una remetida de represalia si Ucrania los está utilizando para remeter a Rusia. Esto incluiría a los satélites espías norteamericanos y de otros países. Estados Unidos utiliza sus satélites para facilitar información de movimientos de tropas rusas. Esta labor de inteligencia es vital para las decisiones estratégicas y tácticas al ejército de Cube, como se puede ver en el video bajo estas líneas. Pero es improbable que Rusia se atreva a remeter estas naves, ya que Estados Unidos y la OTAN podrían considerarlo una remetida sobre su territorio. Esto les obligaría a entrar directamente en el conflicto o por lo menos tomar represalias contra objetivos similares del ejército ruso. Sería un camino que podría derivar rápidamente en una dramática escalada del conflicto. Por eso es probable que se esté refiriendo a los satélites Starlink de Elon Musk. El magnate advirtió recientemente conquitar ese servicio a Ucrania, a no ser que Estados Unidos pagara la conexión. El ejército ucraniano utiliza estos satélites para comunicarse y recibir datos entre unidades. Es un flujo de comunicación crucial para sus operaciones militares contra las tropas rusas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Dos misiles rusos S-300 impactaron a la una de la mañana. Así que aquí es donde cayó el primero. Y luego pueden ver que el segundo se estrelló contra la parte superior de ese edificio. Cinco personas resultaron heridas, pero milagrosamente nadie murió. En un departamento, Andri está ocupado limpiando. Nos dice que esto es lo que hacen los rusos. No disparan a objetivos militares, sino a donde vive la gente, dice. El hecho es que la ira contra ellos va en aumento y no desaparecerá. Ni en un mes, ni en un año, ni siquiera en diez años. En esta ciudad portuaria del sur, la gente se ha acostumbrado a las dificultades. Desde abril, aquí no ha habido agua potable y la estación de bombeo principal fue alcanzada en un ataque ruso. Ahora se reúnen todos los días y esperan pacientemente para abastecerse. Unas cuadras más abajo, hay otra fila de personas. Esta es para recibir ayuda humanitaria. ¿Podré recibir algo hoy? Pregunta esta anciana. Ya tenemos a 100 personas en la lista, responde la organizadora. Mikolaiv está a menos de 32 kilómetros de las líneas del frente más cercanas y a solo unos 56 kilómetros de Gerson, la ciudad tomada por Rusia. La semana pasada, Rusia anunció que los civiles deben abandonar Gerson, advirtiendo de un inminente ataque ucraniano. Ucrania lo tildó de propaganda con el fin de distraer de los recientes logros militares ucranianos. Es difícil hacerse una idea de lo que realmente está pasando en Gerson, pero logramos comunicarnos con un residente, a quien llamaremos Vitaly, que tomó estos videos. Las calles, dice, están vacías. Pero hay gente en los mercados. Y la mayoría de los vendedores ya no quiere aceptar rublos rusos mientras se preparan para una posible retirada rusa. ¿Qué impresión tiene acerca de si las fuerzas rusas han abandonado la ciudad o no? Hay menos soldados rusos, pero los encuentras por la ciudad. Hace varios días hubo una rotación y ellos trajeron nuevos soldados. Parte de los soldados que estuvieron aquí durante un tiempo y se fueron y vinieron los nuevos, probablemente fueron movilizados, son reclutas. Ellos ni siquiera saben en qué ciudad están. ¿Y por qué decidió quedarse? ¿No está asustado? Es nuestra ciudad. Creemos que tenemos que esperar hasta que venga nuestro ejército. No puedo decir que no tengamos miedo. Tenemos miedo, pero esta es nuestra decisión. Las personas que permanecen en Mykolaiv han tomado una decisión similar. De vuelta en el lugar del ataque, ya han comenzado las tareas de limpieza. Mientras la ciudad se prepara para el próximo ataque. Clarissa Ward, CNN, Mykolaiv, Ucrania. Durante una conferencia de prensa con el presidente de Guinea-Bissau, Zelensky dijo que el diálogo de Moscú, así lo llamó, involucra 400 misiles en lugar de palabras. Y agregó que de esos drones mortales, entre el 60 y el 70 por ciento habían sido derribados por el ejército de Ucrania. Sin embargo, envió sus condolencias a todos los que perdieron a sus seres queridos por los ataques con drones. Por su parte, el embajador de Rusia en el Reino Unido, Andrei Kellen, afirmó que Moscú lanzó ataques con aviones no tripulados en Ucrania en represalia por la explosión en el puente de Crimea a principios de este mes. Señaló que con eso, los ucranianos cruzaron lo que llamó una línea roja. Y más de 70 mil personas habrían abandonado las áreas a la derecha del río Dnipro, en la provincia de Gerson, en los últimos días. El gobernador de la provincia, designado por Rusia, dijo en una entrevista con el canal Crimea 24, que las autoridades de la región respaldadas por Rusia habían organizado la evacuación de los residentes lejos del frente, a la luz de una contraofensiva ucraniana anticipada. Mientras, las tropas ucranianas avanzan contra las posiciones rusas, pero es Fred Clayton quien nos trae el reporte adelante. Vamos de camino al frente en una de las zonas más activas de la brutal guerra en Ucrania, con un equipo de artillería de cohetes que apunta hacia las fuerzas de Vladimir Putin. Se llama Carson y usa camiones ligeros para transportar cápsulas portamisiles montadas en la plataforma. Los cohetes llevan un mensaje de retribución. Este va firmado en nombre de un soldado caído. Por furia de parte de la bruja, dice. Nuestro vehículo es muy efectivo porque podemos configurar rápidamente, disparar y escapar de nuevo. Ahora, apuntan a posiciones rusas ubicadas a varios kilómetros de distancia. Pero la artillería rusa también es peligrosa y podría contraatacar rápido. No es seguro, grita. Tenemos que salir de aquí lo más rápido posible porque los rusos podrían tener como objetivo esta posición después de que fueron alcanzados por la descarga de nuestros cohetes. Su clave para la precisión proviene del aire. El dron identifica el objetivo y luego observa cómo la artillería cae en un taller de reparación militar ruso, dice la unidad. Somos los ojos de la unidad. Hacemos el reconocimiento y luego nos aseguramos de que el objetivo sea alcanzado. Los rusos están bajo tal presión que han comenzado a evacuar a decenas de miles de personas de Gersón. Y los ucranianos creen que Moscú está haciendo esas afirmaciones infundadas de que Kiv se está preparando para usar una llamada bomba sucia porque las tropas rusas están acorraladas en esta área. El comandante de Kherson cree que es solo cuestión de tiempo para que expulsen al ejército de Vladimir Putin de aquí. Para fin de año, creemos que Gersón estará bajo bandera ucraniana. Y esperan que su unidad haga una pequeña contribución en la batalla por Gersón. Fred Pleigen, CNN, Gersón, Ucrania. Somos Noticias al Día.